Los vikingos, unos guerreros temibles que siembran el terror a través de los mares. Se les consideraba como unos bárbaros que dominaban técnicas de navegación adelantadas a su tiempo. Llegaron a América mucho antes que Colón, y los historiadores aún no entienden cómo lo hicieron. Sabemos por sus sagas que este pueblo de guerreros creía en la existencia de unos cristales mágicos. Unas piedras que, según la leyenda, guiaron a los vikingos a través de los mares. Ahora, una mujer va a buscar la misteriosa piedra del sol vikinga. Durante muchos años, la profesora Susanne Akeson ha estado tratando de descubrir cómo las aves migratorias son capaces de recorrer distancias enormes a lo largo de todo el mundo. Este se marcha lejos. Emigra desde aquí, el sur de Escandinavia, hacia África Oriental. Y luego más al sur, a la parte meridional de África, por lo que es un emigrante de distancias muy largas. Akeson posee ascendencia vikinga. Quiere investigar el misterio de cómo sus antepasados surcaron con éxito grandes extensiones de mares desconocidos. Me fascina su historia, la forma en que vivían y las condiciones en las que viajaban. Realizaban travesías largas y regresaban sanos y salvos. Así que la pregunta es, ¿cómo lo hacían? La época de los vikingos comprende desde finales del siglo VIII hasta mediados del I. X. Estos hombres temibles del norte eran los mejores guerreros de la Edad Media. Los relatos orales de sus épicas batallas y sus viajes se transmitían de generación en generación en las antiguas sagas nórdicas. Una saga, la historia de San Olaf, contiene una clave esclarecedora sobre la forma en que los vikingos pudieron navegar hasta los límites del mundo conocido. El tiempo estaba muy nublado. Estaba nevando. El rey Olaf envió a alguien para que echara un vistazo. Pero no había ningún punto claro en el cielo. Entonces, el rey cogió su piedra del sol, miró al cielo y vio de dónde venía la luz. De la que adivinó la posición del sol invisible. Para una científica, la idea de que una piedra con poderes mágicos guiara a los vikingos y les mantuviera alejados del peligro, no parece plausible. Pero por ahora, Ackeson tiene muy pocos indicios con los que seguir adelante. En primer lugar, necesita establecer algunos hechos sobre a qué distancia y exactamente a dónde viajaron sus antepasados. La profesora Ackeson viaja en dirección oeste por el estrecho de Oresund, la carretera y puente de ferrocarril más largo de Europa que conecta Suecia con Dinamarca. Se dirige a Copenhague para consultar un mapa del mundo de la Edad Oscura, aterrorizado y saqueado por los hombres del norte. Creo que el mapa de Vinlandia es el mapa que los vikingos utilizaban. Pero la verdad es que no sé mucho al respecto. El doctor René Larsen, de la Real Academia Danesa de Bellas Artes, es uno de los mayores expertos del mundo sobre el origen y la interpretación del mapa de Vinlandia. Hola René, ¿qué tal? Hola. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Puedes decirme algo sobre el mapa de Vinlandia? Aunque algunos lo consideran una falsificación moderna, Larsen cree que el análisis del pergamino y la tinta indica que el documento podría ser de principios del siglo XV, pero fue realizado después de la era de los vikingos. Entonces, ¿esto significa que no es un mapa vikingo, sino uno posterior? Por supuesto. Es de unos 400 años después de los vikingos. Pero esta parte del Atlántico Norte con Islandia y Groenlandia está basada en los conocimientos de los vikingos. ¿Cómo sabes que está basada en los conocimientos de los vikingos? Porque hace referencia a lo que recogen las sagas. Vale. Entonces está relacionado. Sí. Y los nombres mencionados en el texto también se encuentran en las sagas. Las sagas nórdicas y el mapa de Vinlandia hablan de unos invasores vikingos que llegaron a lugares tan lejanos del este como Constantinopla y Jerusalén. En el sur navegaron por las costas del norte de África. En el extremo norte conquistaron Islandia y Groenlandia. Y en el oeste, cruzaron un océano inmenso. Llegando a un país que llamaron Vinlandia. Pero que ahora conocemos como el continente de América del Norte. Esto significa que los vikingos ya conocían este lugar. Sí, exacto. Mucho antes que Colón. Sí. Y hay pruebas arqueológicas de que los vikingos colonizaron Vinlandia. Los restos de una aldea nórdica que se cree que fue fundada alrededor del año 1000 han sido descubiertos en Terranova. Esto precede al viaje de Cristóbal Colón por 500 años. Lo que intriga a Ackeson es como los guerreros nórdicos pudieron haber atravesado con éxito miles de kilómetros sobre las turbulentas aguas del Atlántico Norte. Sabemos que ellos no disponían de brújulas. Así que es posible que utilizaran un instrumento al que llamaran la Piedra del Sol. Ackeson necesita entrar en la mente de sus antepasados, los maestros navegantes. Ya ha llegado al antiguo puerto vikingo de Roskilde, al oeste de Copenhague. Va a darse una vuelta en una réplica del buque de navegación marítima más avanzado y más temido de la Edad Oscura. El barco vikingo. Fueron construidos para la velocidad y maniobrabilidad. Su casco elegante y poco profundo fue diseñado para permitir desembarcos rápidos en la playa, ideales para los ataques terroristas por los que eran conocidos los vikingos. S. Ben Jesson conoce cada centímetro de Lothar, ya que ha sido su patrón desde su viaje inaugural en el 2000. Como este barco es 26 toneladas más pesado, todos los movimientos son muy lentos. Así que se trata de dirigirlo contra el viento y cuando veas la mitad delantera de la vela ondeando lo vuelves a girar a favor del viento. Es fácil. Sí. Son movimientos pequeños. Durante muchas generaciones, los vikingos desarrollaron los buques de marineros más avanzados de Europa. Akeson espera que Jesson pueda arrojar luz sobre cómo navegaban estos barcos temibles. Los vikingos deben de haber sido muy confiados porque sabían que podrían volver después de una travesía en el océano. Creo que no eran estúpidos y creo también que su modo de navegación fue construido lentamente, poco a poco, generación tras generación. Cada vez que algunos salían a explorar, volvían con muchos más conocimientos. Hay un montón de historias sobre la forma en que navegaban de un lado para otro. No describen exactamente qué hacían, pero luego veías esto y esto otro. Los vikingos enterraban de manera ceremonial a sus líderes en los barcos, rodeados de sus posesiones más preciadas. Nunca se ha encontrado un objeto similar a la Piedra del Sol, pero sí se han descubierto otros objetos interesantes. Esta es la brújula que utilizábamos. Una vez navegamos con este barco de Roskill de Edimburgo, Escocia, y usábamos esta brújula. Básicamente, lo que tiene es una aguja en el centro que proyecta una sombra. En cuanto llega el amanecer, el sol sale muy poco y la sombra es muy larga. Pero luego, cuando el sol se eleva al mediodía, la sombra se vuelve más corta, cada vez más corta, y cuando el sol se pone al final del día, la sombra vuelve a ponerse alargada. Entonces, ¿cómo lees esto? Te fijas en la punta de la sombra y... La punta de la sombra tiene que tocar la línea tallada en el disco de madera. ¿Quieres probarla? Sí. Tengo que cogerla por aquí. Eso es, por ahí. Bueno, vamos a ver si acierto. Lo lógico sería... Si estoy tocando la línea con la punta de la sombra, entonces el norte debería estar en esa dirección. Veamos si este veredicto se corresponde con el de una brújula magnética moderna. Sí. Perfecto. Al igual que ahora, en aquel entonces los mares del norte estaban cubiertos de nieblas, tormentas y eran difíciles de navegar. Sin embargo, algo les dio a los vikingos una confianza suprema para realizar viajes a través de miles de kilómetros de mar abierto, con el objetivo de comerciar, atacar, saquear y luego regresar a salvo a casa. Para seguir los vuelos de las aves migratorias, la profesora Ackeson utiliza la tecnología de radio y satélite más avanzada. Si quiere seguir el camino de sus antepasados, debe consultar las antiguas sagas nórdicas. La Universidad de Copenhague tiene una de las mayores colecciones del mundo de manuscritos de la Escandinavia antigua. Susanne Ackeson ha pedido una saga del siglo XIII que contenga alguna referencia directa a la Piedra del Sol. La saga del rey Olaf el Santo está escrita en nórdico antiguo, una lengua muerta hace mucho tiempo. Para tener alguna posibilidad de avanzar, Susanne necesita la ayuda de dos expertos en nórdico antiguo, el profesor Matthew Driscoll y Annette Lassen. Aquí dentro hay una referencia a la Piedra del Sol. Le pediré a Annette que la lea para nosotros. El tiempo estaba muy nublado. Estaba nevando. El rey Olaf envió a alguien para que echara un vistazo. Pero no había ningún punto claro en el cielo. Entonces el rey cogió su Piedra del Sol, miró al cielo y vio de dónde venía la luz, de la que adivinó la posición del Sol invisible. La referencia es clara. La saga detalla claramente las cualidades sobre la navegación de la Piedra del Sol, pero Ackeson necesita mucho más que eso para aclarar el misterio. En esta parte no se explica exactamente qué es la Piedra del Sol. En este pasaje, el escritor de la saga se limita a decir que el rey sacó afuera su Piedra del Sol y eso se podría interpretar como que él sacó su teléfono móvil o algo así. Es decir, algo que todo el mundo conocía en aquel entonces. Pero también podría significar que la gente estaba familiarizada con este nombre, Piedra del Sol, pero no tenían idea de lo que era y que simplemente suponían que debía de ser algo que se utilizaba para localizar el Sol. Sin embargo, hay una nota de precaución en relación con estos textos antiguos nórdicos. Debo señalar que en las sagas islandesas aparecen todo tipo de piedras mágicas. Hay sagas que contienen referencias a piedras en las que puedes mirar y ver el futuro como si fueran bolas de cristal o algo así. Ackeson necesita extraer algo útil de las otras sagas nórdicas. Hay como una docena de referencias en la literatura nórdica antigua sobre algo conocido como la Piedra del Sol. En una de las sagas del obispo se dice esto. El obispo tenía una Piedra del Sol que le fue robada, pero los ladrones la tiraron sin darse cuenta de su valor. Pero no dice nada sobre para qué servía o por qué era valiosa. Solo dice que se trataba de algo de gran valor. Así que me temo que seguimos sin estar más cerca de la verdad, acerca de la naturaleza de estas Piedras del Sol. Las sagas sugieren que los vikingos navegaban basándose en la posición del Sol. Además creían firmemente en una piedra con cualidades mágicas que servía para localizar el Sol cuando se encontraba oculto entre las nubes. Es un cuento popular fascinante, pero esto solo lleva a la profesora Ackeson al punto de partida. En cuanto a sus estudios de las aves migratorias, ella sabe que son capaces de desplazarse a grandes distancias, incluso a través de nubes y bancos de niebla. Podría haber alguna relación entre los poderes de navegación de las aves y las habilidades legendarias de los vikingos? En las sagas islandesas se dice que los vikingos usaban las Piedras del Sol para determinar la dirección del Sol en un día nublado. Esto se parece mucho a lo que creemos que también las aves saben hacer. Ellas pueden señalar con precisión el Sol con la ayuda de luz polarizada, incluso en condiciones nubladas. Nosotros no podemos verlo, pero las aves sí. Para ver este fenómeno debemos utilizar filtros de polarización como este. Este no deja pasar la luz y a este sí le llega la luz polarizada. Ackeson cree que así es como funciona el ojo del pájaro, filtrando la luz solar polarizada para revelar la posición del Sol. Esta capacidad óptica permite a las aves navegar durante sus largos viajes migratorios. Lo que realmente me gustaría saber es si los vikingos sabían utilizar la polarización tal como hacen las aves para averiguar dónde está el Sol en un día nublado. Quizá esa era la función de la Piedra del Sol. Los vikingos tenían los barcos con la tecnología más avanzada de su época. Podrían haber desarrollado una forma igualmente sofisticada de guiar a sus buques de guerra? La siguiente parada de Ackeson es el Museo de Historia Natural de Dinamarca. Tiene una cita con uno de los mineralogistas más importantes del país, el profesor Tonzi Balic-Zunic. Hola, Susanne. Bienvenida. Gracias. Ackeson quiere averiguar si algún mineral translúcido puede mostrar cualidades similares a las del filtro polarizador. Nos podemos preguntar ¿hay algo en la naturaleza donde podamos contemplar el fenómeno? Y la respuesta es sí. Voy a mostrarle el ejemplo más sorprendente. Esto es una pieza de calcita de Islandia. Tonzi provoca que la calcita reaccione de manera asombrosa cuando la luz brilla a través de ella. Ahora observa. Cuando empiezo a mover el cristal se produce un fenómeno interesante. Como puedes ver las imágenes giran pero una se queda en su lugar mientras las otras dan vueltas. Ah, sí. El secreto se encuentra en un fenómeno físico denominado birrefrigencia. Una doble refracción de la luz a través de este tipo de cristal llamado espato de Islandia. Durante la época de los vikingos estos cristales eran muy raros y sólo se encontraban en una parte del territorio de los hombres nórdicos. En esta sala hay una cosa de Islandia que te quiero enseñar. De acuerdo. Todos los cristales de esta vitrina provienen del mismo lugar. Si la calcita o espato de Islandia como llaman a esta variedad fue utilizada por los vikingos debe de haber venido de este sitio. ¿Crees que los vikingos pudieron haber sabido esto? Bueno, Islandia fue colonizada por los vikingos así que desde el momento en que conquistaron el país podrían haberlo encontrado. Tonzi cree que los vikingos descubrieron las curiosas propiedades ópticas de los cristales. ¿Entonces podría tratarse esta de una piedra del sol vikinga? Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Es emocionante pensar que mucho antes de las primeras investigaciones científicas sobre la calcita algunas personas ya sabían cómo usarla y entendían este fenómeno. En el barco la profesora Akeson y el capitán Esben Jesson se disponen a poner el espato de Islandia a prueba. Si miras arriba a través de él verás un pedacito de cielo azul justo encima de ti. Sí. No importa si el sol está por debajo del horizonte o si está tapado por las nubes pero sí necesitas tener un punto azul arriba. Tú solo mira este marcador triangular que he puesto en el lado del cristal. La sombra de ese marcador se divide en dos sombras que puedes ver en la parte inferior del cristal y cuando giro el cristal el contorno de la sombra cambia y en cuanto las dos sombras tienen el mismo tono gris ahí está la dirección del sol. Puede servirte de ayuda por ejemplo cuando el sol está cubierto entre las nubes o cuando está por debajo del horizonte durante ese par de horas del crepúsculo en las que no sabes dónde está el sol y funciona es totalmente infalible. Si Yeson y Akeson están en lo cierto entonces es factible que la calcita islandesa podría haber ayudado a los vikingos para llegar a América siglos antes que Colón. Pero no está claro que esta sea la legendaria piedra del sol. Todo el mundo se pregunta qué era esa piedra y nadie tiene una respuesta certera sobre qué era exactamente. Hasta que los arqueólogos desentierren uno de estos objetos míticos de un dragón vikingo o de los restos de un asentamiento que era la piedra del sol y cómo funcionaba exactamente seguirá siendo un misterio. los vikingos unos guerreros unos guerreros temibles que siembran el terror a través de los mares se les consideraba como unos bárbaros que dominaban técnicas de navegación adelantadas a su tiempo llegaron a América mucho antes que Colón y los historiadores aún no entienden cómo lo hicieron. Sabemos por sus sagas que este pueblo de guerreros creía en la existencia de unos cristales mágicos unas piedras que según la leyenda guiaron a los vikingos a través de los mares. Ahora una mujer va a buscar la misteriosa piedra del sol vikinga. La piedra del sol vikinga Lund Suecia Durante muchos años la profesora Susanne Ackeson ha estado tratando de descubrir cómo las aves migratorias son capaces de recorrer distancias enormes a lo largo de todo el mundo. Pero esta parte del Atlántico Norte con Islandia y Groenlandia está basada en los conocimientos de los vikingos. ¿Cómo sabes que está basada en los conocimientos de los vikingos? Porque hace referencia a lo que recogen las sagas. Vale. Entonces está relacionado. Sí. Y los nombres mencionados en el texto también se encuentran en las sagas. Las sagas nórdicas y el mapa de Vinlandia hablan de unos invasores vikingos que llegaron a lugares tan lejanos del este como Constantinopla y Jerusalén. En el sur navegaron por las costas del norte de África. En el extremo norte conquistaron Islandia y Groenlandia. y en el oeste cruzaron un océano inmenso llegando a un país que llamaron Vinlandia pero que ahora conocemos como el continente de América del Norte. Esto significa que los vikingos ya conocían este lugar. Sí, exacto. Mucho antes que Colón. Sí. La profesora Akesson viaja en dirección oeste por el estrecho de Oresund la carretera y puente de ferrocarril más largo de Europa que conecta Suecia con Dinamarca. Se dirige a Copenhague para consultar un mapa del mundo de la edad oscura aterrorizado y saqueado por los hombres del norte. Creo que el mapa de Vinlandia es el mapa que los vikingos utilizaban pero la verdad es que no sé mucho al respecto. El doctor René Larsen de la Real Academia Danesa de Bellas Artes es uno de los mayores expertos del mundo sobre el origen y la interpretación del mapa de Vinlandia. Hola René ¿qué tal? Hola. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Puedes decirme algo sobre el mapa de Vinlandia? Aunque algunos lo consideran una falsificación moderna Larsen cree que el análisis del pergamino y la tinta indica que el documento podría ser de principios del siglo XV pero fue realizado después de la era de los vikingos. Entonces esto significa que no es un mapa vikingo sino uno posterior. Por supuesto es de unos 400 años después de los vikingos. una saga la historia de San Olaf contiene una clave esclarecedora sobre la forma en que los vikingos pudieron navegar hasta los límites del mundo conocido. El tiempo estaba muy nublado estaba nevando el rey Olaf envió a alguien para que echara un vistazo pero no había ningún punto claro en el cielo. Entonces el rey cogió su piedra del sol miró al cielo y vio de donde venía la luz de la que adivinó la posición del sol invisible. Para una científica la idea de que una piedra con poderes mágicos guiara a los vikingos y les mantuviera alejados del peligro no parece plausible. Pero por ahora Ackeson tiene muy pocos indicios con los que seguir adelante. En primer lugar necesita establecer algunos hechos sobre a qué distancia y exactamente a dónde viajaron sus antepasados. Este se marcha lejos emigra desde aquí el sur de Escandinavia hacia África Oriental y luego más al sur a la parte meridional de África por lo que es un emigrante de distancias muy largas. Ackeson posee ascendencia vikinga. Quiere investigar el misterio de cómo sus antepasados surcaron con éxito grandes extensiones de mares desconocidos. Me fascina su historia la forma en que vivían y las condiciones en las que viajaban. Realizaban travesías largas y regresaban sanos y salvos. Así que la pregunta es ¿cómo lo hacían? La época de los vikingos comprende desde finales del siglo VIII hasta mediados del I X. Estos hombres temibles del norte eran los mejores guerreros de la Edad Media. los relatos orales de sus épicas batallas y sus viajes se transmitían de generación en generación en las antiguas sagas norteamericanas.